Ana María, en los últimos días se ha estado hablando mucho, bueno, de la vacuna, de que a fines de diciembre van a comenzar a aplicarse aquí en Argentina. ¿Qué nos puede decir sobre esta vacuna que se va a empezar a aplicar ahora en Argentina? En realidad hay tres vacunas, ¿no? La vacuna rusa, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Oxford, que es la que tiene AstraZeneca. O sea, lo que tenemos, lo que sabemos es lo que va apareciendo en la prensa. Ayer creo que salió que Pfizer tenía, la vacuna mostró un 90% de efectividad. Hoy se mostró lo mismo con el 92% con la vacuna rusa. Oxford creo que hoy sacó también otra nota más. Lo que tenemos que estar seguros es que ninguna vacuna se va a aplicar sin que tenga aprobada su fase 3 ni sea aprobada por ANMAC. Ninguna se va a usar si no ocurre eso. Aparentemente todo viene bien, pero no vamos a hacer ni conejillos de India ni se va a aprobar algo que no tenga seguridad. Entonces tenemos esperanzas de empezar a salir de esta pandemia inusitada, insólita. Pero el Estado no va a comprar algo que no tiene seguridad y que no dé la eficiencia suficiente. Eso es lo que nosotros tenemos que estar tranquilos. ¿Y cuándo se va a empezar a vacunar? Bueno, en algún momento, yo calculo que en algún momento en el transcurso de diciembre, por supuesto primero los grupos de riesgos y el personal de salud y luego se irá escalando hacia otras personas. Hay como cierto debate en torno a esto, hay mucha expectativa, porque bueno, la existencia de la vacuna sería como el fin de esta pandemia, o quizás poder llegar un poquito más a la normalidad, pero también ahora se abre este debate entre quienes dirían que sí ponérsela y quienes no, por este cierto miedo que hay. Me parece que el debate se ha llevado a un lugar que no es el correcto, ¿no? Podrían debatir los investigadores, los médicos, los epidemiólogos, etc. Ahora decir que sí que no, personas que no tienen la menor idea de cómo funciona una vacuna, y además sin tener datos, ¿no? Porque tenemos los datos que se publicaron, pero se opina, se dicen muchas cosas. Por ejemplo, se dice que la vacuna rusa no sirve, no me queda claro por qué, porque viene de un instituto que data del siglo XIX, que desarrolló la vacuna del Ébola, nada más ni nada menos, o sea, con una experiencia en ciencia y tecnología impresionante. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La verdad que se lleva la discusión a planos realmente simplones, ridículos, ¿no? La vacuna no va a ser como, por lo menos lo que ha comunicado el Ministerio de Salud, no va a ser obligatoria. Discutirse una vacuna sirve o no, me parece que se tiene que tener datos, se tiene que tener formación para hacerlo. Hay gente, tenemos en los movimientos antivacunas, ya lo sabemos, está hace mucho tiempo, también sabemos que si la experiencia de vida en el mundo aumentó, fue por dos motivos fundamentales, el agua potable y las vacunas. En este momento hemos pasado casi nueve meses, más o menos, en este aislamiento, en esta pandemia, con desgraciadamente más de 30.000 muertos en la Argentina, ni hablar si hablamos de los otros países, la vacuna parece ser un inicio, además de cuidarnos, de ciertas terapéuticas que ninguna termina de ser totalmente efectiva, pero que han ayudado un poco, empezar a ver la luz al final del túnel, una salida de esto. El que no se la quiera aplicar, es una situación de él, pero a mí me parece que tiene que decidir que no se la quiera aplicar con datos de personas que entienden del tema, no porque me lo dijo uno que pasó cerca, alguien que opina de todos los temas sin saber de ninguno, ¿no? ¿Qué opinión tienen respecto de las terapias alternativas, como puede ser el buprofeno sódico o la ibometrina, que es lo que se está hablando ahora? No, hay dos cosas distintas. La vacuna previene. Las terapias son para cuando ya uno tiene la enfermedad. Son dos cosas distintas. Nosotros queremos prevenir, pero bueno, si las personas están con enfermedad, hay distintas terapéuticas. El tema del ibuprofeno tiene una cantidad de, informado una cantidad de pacientes, creo que le faltan todavía datos de historia clínica, perdón, del ensayo clínico. La ivermectina aparentemente sirvió, casi todas sirven en el inicio de la enfermedad, cuando está la enfermedad muy desatada, que en general es una exacerbación del propio sistema inmune, el que termina matándonos y lo que sirve es la, lo que se usan son los corticoides, la dexametasona, puede andar. Pero eso es otra aproximación. La vacuna sería para prevenir. El tema, las terapéuticas, para cuando ya la persona ha adquirido la enfermedad. El tema, las terapéuticas, para cuando ya la persona ha adquirido la enfermedad.